Aquí os presento este pequeño engendro que es un transformador de agua. En él consta, esencialmente, de lo que es una puerta de lavadora, el cristal, que emplearemos como depósito del agua y, aparte, lleva un rectificador de corriente alterna a continua. Con lo cual, a su salida, podremos disponer de corriente continua o alterna y variar la tensión en sus bornes. Vamos a probarlo para que veáis cómo funciona. Cargamos el depósito de agua. Si lo que queremos es obtener mayor intensidad, no tendremos más que al agua aplicarle un poco de sal. Vamos a probar el funcionamiento. En principio, con una lámpara de 220-60 vatios. La conectamos al circuito y encendemos nuestro pequeño transformador. Como podemos observar, la lámpara ya empieza a lucir. Vamos variando y conforme vamos variando, la intensidad de la lámpara va subiendo. Con lo cual, tenemos un transformador en el cual conseguimos el voltaje que nosotros queramos. Incluso lo podemos emplear hasta para poder soldar con electrodos. Para eso sí que tendríamos que meterle un poco de sal. Una de las ventajas que tiene este transformador es que si a la salida le conectamos una lámpara de 12 voltios de coche, por ejemplo, nos tiene que regular la tensión enteramente igual. Aquí tenemos una lámpara y vamos a conectarla. Conectamos a los bornes. Esperemos que no nos salte. Conectamos el otro borne. Sí, pues salta un poco. Son pinzas que son un poco pequeñas con lo cual se le escapan. A ver si nos deja salió disparada la lámpara. Vamos a ver si la encontramos y podemos aplicarla. En principio parece que se mantiene y conectamos el circuito. Aplicamos tensión y como podemos observar con entrada de 220 estamos regulando completamente la tensión. Hay que tener la precaución de que ni este borne ni el otro llegasen a tocar. De lo contrario pasaría 220 directo. Si lo pasamos a corriente continua ahora tenemos corriente continua con la ventaja de que podemos variar su intensidad. nos puede servir incluso para cargar móviles o infinidad de otras cosas. Espero os haya gustado.